Vamos a entrar ahora en una vanguardia, vimos tres, vamos a repasar un poco lo que vimos porque yo ya estoy mareado de tanto movimiento vertiginoso, me imagino cómo estarán ustedes. A ver si se acuerdan, si no me ayudan. Primera vanguardia del siglo XX, fobismo. Si tuvieras que salir al aire ahora y el minuto de televisión cuesta 500 dólares, el segundo de televisión cuesta 500 dólares, entonces te llama Tinelli y te pregunta, describime el fobismo, qué es lo que podemos decir, en pocas palabras ya que el segundo vale 500 dólares, qué podemos decir del fobismo, en tres palabras, qué es lo que más te llamó la atención del fobismo. O lo que más recordás. Es un movimiento que le interesa la forma y el color, tal vez lo más que recordamos es el color, la paleta cromática violenta, ¿no? Y que le interesa estudiar el color, la forma. Después, ¿qué viene? El cubismo. Si tuvieras que, en pocas palabras, definir al cubismo. ¿Importa más el color o el dibujo? En la etapa analítica, el dibujo. Descomponer el elemento en la mayor cantidad de planos posibles. También es un movimiento de vanguardia experimental, formalista. Le interesa estudiar la forma. Y el tercer movimiento que estudiamos, ¿cuál es? El futurismo. El futurismo también le interesa la forma en movimiento. Tres vanguardias que se desinteresan del tema. En cambio, ahora vamos a entrar en el expresionismo, que ustedes van a ver, que entra a cobrar sentido y entra a cobrar importancia al tema, porque muchos expresionistas van a tomar el arte como forma de crítica social. Entonces vamos a encontrar un movimiento que tiene una corriente formalista, que se va a llamar el jinete azul, pero tiene otra corriente que va a estar más comprometida política y socialmente en sus temas, que es el puente, Die Brücke. Entonces, también hay que ver que el expresionismo avanza un poco más en el tiempo y ya se enfrenta a la Primera Guerra Mundial, de manera tal que ese optimismo que teníamos en los primeros años del siglo XX va a tener un contexto que va a ser de guerra, de desempleo, va a haber un clima revolucionario. El mundo veía triunfar a una revolución comunista por primera vez en Rusia, revolución que habían apoyado muchos artistas de vanguardia, que después vamos a ver, como el constructivismo. De manera tal que en Berlín, también en estos años, se produce una revolución comunista, los espartaquistas, pero que va a ser después reprimida por el ejército y va a provocar una violenta reacción que es la llegada de la extrema derecha al poder años después. Pero hay un movimiento también revolucionario donde los expresionistas van a participar. Entonces vamos a ver el contexto cultural del expresionismo, vamos a ir discriminando estos puntos con imágenes. Entonces, primer punto es el clima revolucionario, que es consecuencia de... Los expresionistas van a empezar antes de la Primera Guerra Mundial, pero van a ver todo el desarrollo y la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta caricatura es de los políticos de la República de Weimar, después que cae, vieron que Alemania es vencida, ahora estamos a 100 años del Tratado de Versalles, tiene que pagar penosas compensaciones de guerra, y los políticos democráticos lo veían como traidores al ejército alemán. Entonces acá parece caricaturizado los políticos que van a conformar la República de Weimar, que es un momento de gran inestabilidad política, porque del otro lado de Europa triunfaba una revolución, la Revolución Rusa, que también está directamente relacionada a la Primera Guerra Mundial, los acontecimientos en Rusia. Y vamos a ver que en Alemania se presentan movimientos revolucionarios como el espartaquismo, recuerden a Rosa Luz en Burgo, que va a plantear que se apuraron en hacer la revolución los espartaquistas y van a ser duramente reprimidos. Es decir, que hubo experiencias revolucionarias en Alemania, lo que después va a explicar la violenta reacción anticomunista que va a presentar el programa político de un nuevo partido que empezó con siete miembros y después se va a hacer con el poder, que es el Partido Nacional de los Trabajadores, el Nacional Socialismo. Pero todavía ahora estamos antes. Entonces el contexto histórico es de la llegada de la Primera Guerra Mundial y después en forma madura la Europa de entreguerras. Entonces tenemos una estética en el futurismo que va a tener dos corrientes, una más formalista y otra más comprometida con la cuestión social y política. Gracias. 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 Gracias.